Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es The NG Flame, y en el vídeo de hoy quería hablaros del mod más concurrido de PvP. Se trata del Den Maps Mod, y aparte, al final del vídeo, quiero lanzaros una propuesta para aquellas personas interesadas en participar en clubs de la lucha entre los distintos miembros de la comunidad. Así que, vamos a empezar. El Den Mod consiste en la incorporación de una serie de mapas y objetos que tienen como fin facilitar y mejorar los enfrentamientos de PvP en localizaciones más interesantes y competitivas. Para quienes no los conozcan, Den son las siglas de Duelist Event Network, y se trata de la gente que organiza la mayoría de los torneos y clubs de la lucha en el Den Ring. Y si no te los has cruzado nunca por el juego, es porque sus eventos se desarrollan en este mod. Este mod ha sido desarrollado por Noctiel, Amira y Jack. Perdonad por destrozar vuestros nombres. Y dejadme deciros que han hecho un trabajo increíble. Hoy mismo he tenido una llamada con Noctiel, en la que me ha enseñado cómo configurar un par de cosas sobre sus directos, y no solo es una persona majísima, sino que también es la persona encargada de orquestar todos los directos de Den. Que por cierto, si no los has visto nunca, os los recomiendo muchísimo. He aprovechado para informarme de qué personas hacen esos mods posibles, y he dejado la información disponible en la descripción del vídeo, donde aparecen los créditos y roles de cada uno de los implicados. Antes de explicar nada más, voy a dejar una cosa clara desde el principio. Este mod funciona desde seamless cop, es decir, que no usa el ejecutable del juego base, y por tanto, no hace uso del anti-cheat. Pero es que, además, los saves de este mod son distintos a los del juego base. A donde voy con todo esto, es que por jugar con este mod, no te van a banear. El único riesgo de que pudieran banearte, es si conviertes tus saves del mod, a saves normales del juego. Ya que, al tener objetos que no existen en el juego base, podrían flaggearte la cuenta. Así que, lo único de lo que tienes que preocuparte, es de no convertir nunca los saves de seamless, en saves del juego base. Dicho esto, empezamos con la explicación. Lo primero que vamos a cubrir, es el tema de la instalación, que es bastante simple. Lo primero que vas a necesitar, es tener instalado el seamless mod. Que, si no lo conoces, aquí tienes el vídeo, en el que muestro cómo instalarlo y usarlo. Puedes acceder a este vídeo, haciendo clic en el cuadro de la esquina superior derecha de la pantalla, y en la descripción del vídeo. Una vez tengas instalado seamless mod, puedes bajarte, del enlace que os he dejado en la descripción, el archivo comprimido del den mod. Este archivo lo puedes meter donde quieras. Yo, personalmente, suelo meter todas las cosas del denring en la propia carpeta del denring. Una vez lo tengas ubicado, exporta el archivo donde quieras, y podrás ver que uno de los archivos que contiene el comprimido, es una página de instrucciones. Esta página detalla cómo instalarlo en inglés, pero las indicaciones que dan, no podrían ser más sencillas. Básicamente, indican que para instalar el mod, solo tienes que abrir el archivo playmod.bat. Al abrir este archivo, instalará todo lo necesario para acceder al mod, te creará una copia de tu partida normal del denring en formato del mod, para que no tengas que preocuparte de crear un save desde cero, y te permitirá elegir una contraseña para la sesión que vas a iniciar. Esta contraseña es importante porque es la que te va a permitir conectar con otros jugadores para usar el mod. Por ejemplo, si vas a jugar en un club de la lucha o en un torneo, asegúrate de enterarte de cuáles son las contraseñas con las que están jugando, para poder unirte a su servidor. Si, por ejemplo, quieres saber cuál es la contraseña de nuestro servidor, puedes poner Flamers, escrito como Flamers, que por cierto, es la misma contraseña que nuestro grupo de Elden Ring. Si quieres ver los mensajes, las marcas de sangre y los bonus de cuando alguien de nuestra comunidad vence al boss final del juego, puedes poner la contraseña Flamers en cualquiera de los 5 huecos de contraseñas de grupo, accesible en la sección de multijugador de Elden Ring. Pero, volviendo al tema del mod. Una vez selecciones la contraseña, el mod te lanzará la versión del juego modeada y podrás acceder directamente al juego. Esto quiere decir que ese archivo playmod.bat no solo es el instalador, sino que también te permite actualizar el mod y además es el ejecutable que podrás usar a partir de ahora para arrancar el mod directamente. Al arrancar por primera vez con cada personaje que tengas, obtendrás una serie de objetos especiales propios del Simless mod si es la primera vez que usas Simless mod, y aparte, otros nuevos objetos adicionales del Den mod. Estos son propios de este mod, y los explicaré más adelante. Para acceder a los nuevos mapas, solo tienes que acceder desde cualquiera de tus personajes a los nuevos lugares de gracia que encontrarás en medio del mapa del juego. Los mapas se distinguen entre mapas de 1 contra 1, que son más simples y pequeños, y los mapas de 2 contra 2, que son un poco más grandes pero cuentan con obstáculos. Como podéis ver en las distintas imágenes, hay mapas de diferentes formas y estilos, con una ambientación distinta, y la verdad es que molan mucho. Los mapas están diseñados para no requerir mucho procesamiento por parte del ordenador, para que vaya lo más fluido posible. El diseño es similar a los coliseos del juego base, pero con escenarios y arenas mucho más interesantes. Cada mapa tiene uno o dos lugares de gracia donde poder editar tu build de forma habitual, una o varias arenas donde poder competir, algunos de estos mapas cuentan con zonas elevadas que te permiten ver la pelea como expuestador, y todas las arenas cuentan con un marcador que indica dónde debe colocarse cada jugador para empezar el combate, y a la vez, una baliza que indica el comienzo del mismo. Esto hace que montar un club de la lucha o un torneo sea mucho más simple y pautado a la hora de organizarlo. Solo necesitas tener una contraseña en común y podréis jugar cuanto queráis. Con respecto a los objetos que comentaba antes, no me voy a enrollar explicando en detalle las funciones de los objetos que vienen en el Simless Mod, que ya expliqué en el vídeo que referí antes. En su lugar, voy a explicar brevemente cómo usar los objetos necesarios para conectar con los otros jugadores, y luego me voy a centrar en explicar el uso de los tres objetos especiales de este mod. Para poder hostear una partida, tendrás que usar uno de los objetos especiales de Simless Mod, que se llama Pequeño Gran Tarro. Esto abrirá tu mundo para que pueda hospedar a otros jugadores. A su vez, los jugadores que quieran conectar contigo tendrán que usar un objeto especial que se llama Efigie de Malenia. Esto les permitirá acceder a la sesión del host que tenga la sesión abierta. Recordad, para poder conectar con vuestro compañero o con la gente que estéis intentando conectar, tenéis que poner la misma contraseña al arrancar el mod. Por eso es importante poner la misma contraseña cuando arranques el ejecutable. El siguiente objeto de Simless Mod que necesitas para poder hacer PvP es el reglamento del justiciero. Es un objeto que podrá utilizar el host que te permite activar el fuego amigo entre los fantasmas que se encuentran en tu mundo. Si sois varios jugadores, puedes elegir la opción de que todo el mundo sea enemigo, y así todos pueden hacer daño a todos. Cuando queráis terminar la sesión, ya seas el host o uno de los fantasmas en el mundo del host, podéis usar la niebla de separación para volver a vuestros respectivos mundos por separado. Y esos son los objetos de Simless Mod que necesitéis usar para poder conectar entre vosotros. Ahora hablaremos de los objetos especiales que trae el Den Mod. El primero de ellos es la trenza de Marika. Este objeto, una vez lo actives, te permite ahorrarte la pantalla de carga al morir, pues cuando mueres sale una breve animación de muerte y acto seguido respawnearás en el mismo sitio tras 3 segundos de animación. Esto permite a los jugadores ahorrar mucho tiempo entre un enfrentamiento y otro, sobre todo si estás echando duelos con un amigo o si estáis entrenando alguna cosa en particular. Es importante que actives la trenza antes de entrar en la arena en sí para que funcione de forma adecuada. A la vez, es importante señalar que las muertes por caída no se ven afectadas por la trenza de Marika, ya que siempre te van a devolver al último lugar de gracia que visitaste tras una pantalla de carga. El segundo objeto es la grasa regresiva, que se trata de un objeto que te permite resetear a tu personaje por completo. Es algo así como sentarse en un lugar de gracia pero sobre la marcha. Ideal para cuando acabas de terminar un combate siendo el vencedor, pues te vuelve a dejar como nuevo y listo para el siguiente asalto sin necesidad de volver al lugar de gracia. No solo te regenera tu vida y maná, sino que te quita los estados alterados, bufos y debufos temporales y te rellena de nuevo el vial de médica milagrosa. Por último tenemos el tarro de plenitud, que básicamente se trata de un objeto que al activarlo te permite usar cualquier consumible sin gastarlo. Está guay para no tener que perder tiempo grafteando o farmeando materiales entre los combates si te quedas sin ciertos consumibles. Para desactivarlo solo tienes que volver a usar el objeto. Puedes saber si el efecto del tarro está activo por el indicador que aparece debajo de tu barra de estamina. Es importante aclarar que es bueno que acuerdes con tu rival, o con las normas del torneo o del club de la lucha donde estés, que esté permitido el uso del tarro durante el combate, pues puede dar lugar a situaciones ridículas de spamear un objeto de forma infinita. Normalmente en torneos directamente no está permitido usarlo, y en clubs de la lucha su uso está restringido a la cantidad normal que podrías tener en el inventario. Así que, si dudas y no lo tienes claro, quizás es mejor no dejarlo activo antes del combate. Dicho todo esto, vamos a hacer un repaso rápido a qué sentido tiene este mod. El sistema de coliseos de Elden Ring está diseñado como un calco del sistema de Dark Souls 3, con la diferencia de que en Dark Souls 3 los mapas están caracterizados como pequeños fragmentos de los escenarios del juego. En Elden Ring han cogido una enorme arena de coliseo y han dicho este es el lugar de combate para 2, 4 y 6 personas, y se han quedado tan anchos. Una arena tan enorme es un entorno horrible para un combate de uno contra uno. Si de por sí el juego beneficia mucho a los jugadores más pasivos, una arena de esta magnitud solo incentiva a los jugadores a detener la acción en la arena a través de salir corriendo o rodar sin una preocupación, sabiendo que en ningún momento van a quedarse sin sitio al que salir corriendo. La adición de esquinas en la arena cumplen el mismo propósito que en un ring de boxeo. Quien tome el control del espacio va a corralar al jugador que se bate en retirada, y este siempre va a tenerlo más difícil para poder salir de la esquina donde va a tener que cruzarse con su oponente, donde en la arena normal podrías correr o rodar en cualquier dirección. A su vez, el hecho de que la arena sea más pequeña facilita que haya más envites y reduce los tiempos muertos entre ataques. Al final estas arenas intentan establecer un estándar de calidad para los enfrentamientos de aquellos jugadores que quieren que la escena del PvP sea un poco más consistente y balanceada. Evidentemente, nuevas arenas no van a conseguir rebalancear el juego, pero permiten aminorar el impacto de varias mecánicas muy rotas, como por ejemplo, rodar con peso ligero. En paralelo, la mayoría de usos que tienen este tipo de arenas es para clubs de la lucha y torneos, que tienen una serie de pautas y reglas pactadas que buscan hacer los enfrentamientos más entretenidos y balanceados. Así que jugar en este tipo de entornos se vuelve una experiencia mucho más disfrutable para aquellas personas que no disfrutan la naturaleza, a veces salvaje y desbalanceada, del PvP del juego base. Dicho todo esto, espero que el mod pueda resultar de vuestro agrado e interés, porque me gustaría ir generando un movimiento de transición para la gente de la comunidad a participar en este tipo de enfrentamientos. Particularmente, estoy pensando en dedicar los Follower Fridays, el día de la semana que me dedico principalmente a enfrentarme con los viewers y seguidores del canal, a combatir en el mod en lugar de en el juego base, para que podamos disfrutar de todas las ventajas que tiene. Quizás no solo buscar enfrentamientos conmigo, sino también entre los miembros de la comunidad, como si fuera un club de la lucha del canal. Así que si juegas en PC y quieres participar en estos enfrentamientos, no dudes en instalarte el mod, que como has visto, es bastante sencillo. Y acompáñanos en estos combates que prometen ser muy divertidos. Antes de cerrar, aprovecho para recordaros que suelo hacer directos a lo largo de la semana, sobre todo por las tardes, a partir de las 7pm hora española. Así que si queréis pillarme en vivo, podéis verme en este canal de YouTube o en mi canal de Twitch, ya que emito en los dos por igual. Aparte comentar que últimamente aprovecho el final de los directos para montar duelos en la arena por grupos con los viewers que vienen de PC. Así que si eso es algo que os pueda interesar, no pierdas la oportunidad de pasaros a jugar con nosotros. Y si no juegas en PC, no te los pierdas, porque suelen ser enfrentamientos muy divertidos. Os dejo un enlace a mi Twitch en la descripción del vídeo, así que no os olvidéis seguirme por allí. Asimismo, no os olvidéis de seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter para estar al día de todo lo que ocurre más allá de los vídeos y directos. Encontraréis los enlaces a las redes sociales en la descripción del vídeo. Más allá de eso, muchas gracias por vuestra visita, siempre es un placer teneros por aquí. Si queréis apoyar al canal, podéis suscribiros, darle a like, comentar y o compartir lo que vosotros queráis. Ya solo con ver hasta aquí, estáis ayudando muchísimo al canal. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme a todos, cuidaros mucho y hasta que nos hablamos.